Si nosotros no autorizamos el seguimiento de estas instancias que están dando resultados, estaríamos generando alguna desconfianza en la población, dando un mensaje como que no queremos que nos investiguen a nosotros los que estaríamos ejerciendo el poder. Nadie tiene su puesto garantizado en Guatemala, lo hemos dicho siempre. Ni ministros, ni secretarios, ni nadie que no haga lo que deba hacer. Así es que en Guatemala las cosas van por buen camino.